Hoy tengo frutillas, tengo galletas. Hola, soy Silvana y hoy preparamos una torta helada de frutillas y galletas. Mmm, deliciosa. Sigue viendo el paso a paso. Silvana cocina. Todo más fácil. Entonces, voy a sacarle, no a todas estas frutillas, voy a sacar unas primero y lo que voy a hacer es como laminar. Así. Bueno, ahora que ya tengo, aquí les muestro, laminadas las frutillas. Ya, aquí tengo un paquete de 227 gramos. Les digo la cantidad de gramos porque ahora salieron paquetes más chicos, de 180, no. Este es de 227 el paquete como tradicional. De queso crema. No importa la marca, la marca que a ustedes les guste, que les convenga su bolsillo. Hay unas más caras, unas más económicas. La que ustedes prefieran. Voy a agregar aquí la ralladura de como medio limón. Y ahora voy a soltar un poquito mi queso crema, porque lo había sacado hace como 10 minutos del refrigerador. Ya, mi queso crema ya está más sueltito. Y ahora le voy a agregar la leche condensada y el jugo de limón. Le voy a agregar una lata de leche condensada, por eso yo creo que es suficiente. Lo que pasa es que igual lleva limón, entonces un poquito acidito. Pero está bueno, fresquito. Y aquí tengo 50 ml de jugo de limón. Pueden agregar un poquito, mezclar y probar. Bueno, le puse sobre 40 ml, ¿ya? Que ahí yo creo que quedó con la acidez justa para mi gusto. Bien, aquí tengo leche. No le he puesto azúcar ni nada. Le pueden poner, pero las galletas ya son bien dulces. Y aquí tengo galletas, que voy a ocupar esta del tipo champaña. En Chile se llaman así, pero sé que en otros países tienen otros nombres, pero de este tipo. Me gustan estas galletas porque al mojarse un poquito, después parece, da como si fuera bizcocho. Sin serlo. O sea, en realidad podría ser un bizcocho, pero ya está preparado. Entonces, aquí tengo un molde. Y lo que he hecho es poner plástico film en la base. Entonces, voy a poner un poquito de remojo de galleta, o sea, de leche. Y voy a cubrir la base del molde. Ahí está la base. Ahora voy a colocar un poco de crema. Y la vamos a esparcir por toda la base. Y luego vamos a colocar frutillas. Y ahora vamos a colocar una capita de frutillas. Y así vamos a cubrir todo el fondo. Y luego vamos a poner galletas. Y luego de nuevo crema. Y luego frutillas. Así hasta llegar al final del molde. Digamos hasta el borde del molde. Ya terminé la... Estoy terminando la segunda capa. Y en lo que estás viendo, esta rica receta, recuerda regalarme tu dedito para arriba, comentar, suscribirte si no lo has hecho, que eso me ayuda muchísimo a mí. Te lo agradezco de todo corazón. Ya. Entonces ya puse otra capita. Y ahora voy a poner otra capa de galletas. Y después esto va a ir al congelador. Pueden meterla una hora al congelador. Y no congelarla por completo. O congelarla por completo si ustedes quieren. Ya. Me alcanzó para tres capas con la crema. Así que ahora lo que voy a hacer es cubrir esta torta con el plástico film. Y la voy a llevar al congelador. Más o menos, puede ser una hora. Mínimo una hora. De ahí para arriba, ya si ustedes la quieren bien congelada, pero por lo menos una horita para que tome cuerpo y no tengan problemas para cortarla. Yo la voy a tener como una hora más o menos. Entonces se va al congelador una horita y vuelvo. Esto es totalmente opcional. Ustedes pueden dejar su torta fría así tal cual, con las galletitas que se vea y todo eso. Pero en mi caso tengo este glaseado y lo voy a aprovechar. Es un glaseado de vainilla que solo tengo que agregarle mantequilla y batirlo un poco para colocarle por los costados. Pero es totalmente opcional. Esto es como hacer una crema de mantequilla realmente porque esto es como un azúcar flor con sabor a vainilla. ¿Ok? Entonces si ustedes no tienen el glaseado y quieren hacer algo así, tienen un poco de mantequilla que son 130 gramos, de preferencia mantequilla sin sal, la dejan a temperatura ambiente y le agregan pues una cantidad de unos 400 gramos de azúcar flor y esencia de vainilla. Y ahora yo estoy mezclando primero con la espátula antes de poner la batidora para que no quede la voladera por la cocina. Bueno, y aquí está la torta pastel, como le llamen, fría. Esta lleva una hora en el congelador. No está congelada todavía, pero la voy a desmoldar igual. Bueno, si quieren la pueden dejar así como ven que va a quedar el resultado. Recuerden que mi torta ha estado solamente una hora en el congelador. Para que quede súper firme tiene que estar mínimo, mínimo, mínimo dos horas. ¿Ya? Bueno, y aquí está la torta. Mírenla. Le puse unas frutillas por los lados, un poco de frutilla arriba y salsa de frutilla. Pero siempre la decoración va a ser a gusto y como les dije la pueden dejar solamente con las galletas y se les va a ver linda igual y la van a poder disfrutar igual. Recuerden que viene el 14 de febrero el día de San Valentín y creo que esa torta esta torta les va a servir mucho para preparar para saludar a su pareja a sus amigos a su familia a quienes ustedes quieran pueden disfrutar con esta rica torta. Bueno, y aquí está se los muestro de cerquita el corte miren qué belleza y la verdad es que se ve bastante lindo con el glaseado así que si ustedes quieren también le pueden colocar ¿sí? y es fácil así que bueno esta en total estuvo una hora y después que le puse el glaseado la llevé 20 minutos más al congelador y es como está está exquisita está exquisita espero que la preparen en casa recuerda que la puedes congelar luego la sacas unos minutitos antes para que puedas hacer los cortes y todo y puedan comerla con facilidad miren qué rica está con una hora y media de congelación la frutilla se siente helada pero no se siente congelada y la galleta se siente tipo bizcocho les mando un beso se cuida mucho si Dios quiere nos vemos en la siguiente receta chao chao